Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Las dos sensibles bajas que ha sufrido Toluca. Este jueves, los Diablos Rojos del Toluca anunciaron mediante redes sociales las bajas de Helio Núñez de Castro, mejor conocido como Geliño, y de Luis Manuel García Palomera. Geliño, sobre todo, al ser una herramienta ofensiva que de a poco iba convirtiéndose en un recurrente de los esquemas de Renato Paiva, representa una sensible baja, máxime, considerando que tenía muy poco deberse incorporado al cuadro choricero. El brasileño de 24 años llegó hace prácticamente un mes a Toluca, procedente del Bragantino. En su primera convocatoria, se quedó en el banquillo de suplentes para el duelo ante Pachuca. Posteriormente, ya vio acción ante Santos, Atlas y Pumas. Rápidamente, fraguó una importante conexión con la figura de este equipo. Paulinho incluso se hizo presente en el marcador en la goleada frente a los rojinegros. Ahora, su ausencia, según explicó el club, se debe a una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral derecho. Su recuperación dependerá enteramente de su evolución, y de entrada, es completamente un hecho que quedará fuera del encuentro ante los Gallos Blancos del Querétaro. Desde el regreso de Thiago Volpi a los Diablos, García ha perdido su oportunidad de defender el arco, y ha sido relegado por completo al banquillo de suplentes. Han transcurrido 42 partidos, en lo que no ha podido tener actividad alguna. Sin embargo, ahora su lesión, como lo también detalló el club, fue una situación meniscal compleja en la rodilla izquierda. El mexicano de 31 años ya fue intervenido, y también queda fuera. Los Diablos deberán buscarse un nuevo elemento, que le meta presión a Volpi. Por otro lado, la selección mexicana regresó al Nemesio Díaz del Toluca. La tercera etapa de Javier Aguirre, al mando de la selección mexicana, ha tenido sus altas y bajas, a pesar de no convencer en la calidad de su juego. Los resultados han llegado, estos se vuelven más especiales al saberse que han sido en territorio nacional. Este miércoles se anunció que México seguirá disputando partidos en canchas del balompia azteca. Ahora Toluca será la ciudad encargada de albergar el segundo partido oficial que tendrá el Vasco en su nueva era. El estadio Nemesio Díaz de Toluca será sede de la selección mexicana. En las últimas semanas comenzaron los rumores de las próximas sedes de la selección mexicana. Ahora se confirmó que la Tricolor deberá de jugar el partido de vuelta en los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF en Nemesio Díaz. Estadio con sede en Toluca y que es considerado como uno de los más modernos de la Liga MX. El encuentro será disputado ante Honduras y significará el segundo partido oficial en la era de Javier Aguirre y Rafael Márquez al mando de México. El juego se celebrará el próximo martes 19 de noviembre a las 20.30 horas de la Ciudad de México, mientras que el encuentro de ida se disputará el viernes 15 de noviembre en territorio hondureño. De momento no hay una sede específica confirmada para este último encuentro mencionado. Además de representar un reto, la Nations League le ofrece al directivo la oportunidad de consolidar su esquema táctico y dar continuidad a las buenas sensaciones que ha dejado el equipo en sus compromisos previos. Por último, Toluca, Tigres y Cruz Azul, bajo presión por la regla de menores. Con la apertura 20-24 en su recta final, tres equipos de la Liga MX están bajo la lupa debido a su incumplimiento en la regla de menores, la cual exige que los clubes alineen a un mínimo de jugadores formados en México con mil minutos. Toluca, Tigres y Cruz Azul aún no alcanzan los 500 minutos y enfrentan una sanción que podría impactar sus posibilidades de clasificar a la liquilla. Toluca, los dirigidos por Renato Paiva han dependido de jóvenes como Isaias Violante y Cleber Castillo Macías para cumplir con la regla. Sin embargo, Violante, que ha jugado 299 minutos en la Liga, solo ha aportado 279.4 para la clasificación. Por eso, Paiva deberá de aumentar la participación de Castillo, quien aporta el 100% de los minutos jugados, y de Víctor Manuel Arteaga, que ya suma 282 minutos. En el caso de Tigres, el defensor Diego Sánchez, también participante en el premundial, es clave para sumar los minutos necesarios. Con 45 minutos ya jugados, Sánchez necesita 135 más para alcanzar los 180 minutos requeridos y sumar 360 minutos adicionales al equipo. Cumplir con esta regla no es sencillo, pero es nuestra responsabilidad hacerlo, afirmó Paiva. Con 6 partidos restantes y un límite de 225 minutos por juego, el destino de estos 3 equipos está en manos de sus entrenadores y la correcta gestión de sus jugadores juveniles. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.